Bienvenidos estimable psicotuber a la reflexión de hoy de educando en finanzas para padres e hijos. Recuerda que la frase que tenga más me gusta, más compartir, más TikTok, más suscripciones al canal y a las páginas sugeridas es la que va a ganar como la reflexión del mes en la visión completa del mes de febrero. Así que vamos adelante con la reflexión. Es de Warren Buffett, empresario y tercer hombre más rico del mundo. Gasta menos de lo que gana. Si usted se encuentra en un bote que hace agua de forma crónica, la energía que dedique a cambiar el barco probablemente será más productiva que la energía que dedique a tapar los agujeros. Así que a seguir el consejo. Chao, hasta pronto. Nos vemos. Bienvenidos estimable psicotuber. Este es el corto análisis del corto ganador. Como ustedes pudieron ver el corto ganador del mes de febrero fue el número 10. Y esto fue porque estuvo muy peleada la situación y tuvimos que sumar todo y el que fue el que ganó por poquito. Así que por eso les dejamos, los vimos de primero y recuerden suscribir, comentar, dar me gusta y etc. Y seguimos con el concurso el próximo mes para ver cuál será el ganador del mes de marzo. Recuerden que el que tenga más TikTok, más suscripción, más en la página de fans, más me gusta, más suscripción al canal y etc. Es el que va a ganar siempre. Así que apoyen a su favorito, a su frase favorita. Chao, hasta pronto. Nos vemos.